Hola a todos, a otro video más de Genshin Impact, bueno vamos a hacer el tema del evento este Peregrinación, eh? Peregrinación esoterica, no sé qué, no sé, no es más largo Eh, completa de investigación, récord, sin récord Lo más cercano sería esto, lo más cercano Pensé que era de pelear, pero por lo visto creo que no O puede ser A ver, que hay que hacer, era por aquí ¿Esto me sirve? Ven aquí A ver Bueno, esto es la base de los otros No molesten Yo también fui por el medio, ¿no? O sea Yo también Eh, el ojo urbano que se asemeja a una máscara flotante, posee de los componentes, ajá Y promoverse sobre ellos sin ser detectados Luego puede vincularse a un urbano, si no Sin embargo, los zamachur, si podrán detener el campamento del ojo del ojo del ojo del ojo Ok El campamento, y busca el objetivo en lo más profundo del dicho campamento Si encuentras este datos misteriosos, puede que haya la pista clave Ok, a ver ¿Cómo es esto? Porque tampoco que te dicen Somos esto ¿Aquí él está durmiendo? ¿Y cómo me muevo? Amigo Cuando el ojo Está cierto Voy a postear cosas No me queda de otra ¿Era Newton? ¿Quién era? El que había descubierto la gravedad con eso Ah, ah, ah Ok, ok, ok Por alguna razón pueden detectar el ojo Se van porque son chamanes Ahuyentarlos por lo que debería evitar que se vean A uso de los tubos de humo Ok, ok, ok No, me fiel Ok Ah, esto lo tengo que Toma Se enoja Se va corriendo Ok Ah Ok ¿Puedes para aquel lado? Sí, podemos ir para este lado Ah, son varios No, 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 no ¿Eh? ¿Oye? ¿Qué estamos? ¿Quién me... ¿Quién? Si estamos re lejos Tengo que esperar a que este venga Pero tranquilo, podemos despertarlo Si, van a tener que despertarlo o algo ¿Por qué? Ay, 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 ok Ahora es tú Tengo que tirar hasta allá Ah, ok Se mueve solo ¿Y eso pa' qué? ¿Y eso? Esperar a aquellos Sí Ah, le tenía que haber dado antes Bueno, ya fue La pregunta es ¿Será para qué? La verdad O sea Y ya Y eso es todo Ok Dos minutos me tomó Creo que hubiese preferido el tema de pelear ¿What? Supongo que tú tienes que irse hasta completado ¿Cómo? Arriba ahora A ver Si te vas a poner en ese modo, compañero Tengo que ir arriba ahora O es que No, porque esto es el evento O sea Esto es la parte esta No es como que ¿Sí? Ya lo hice Vamos a tener que escalar Porque esa puerta Que yo recuerdo No estaba Y este me está hinchando las bolas No Se ve una puntería de mierda Una puntería de mierda Listo No molestes Esa puerta no estaba A menos que No No cambió el día ¿Y esto qué onda? Se iban desbloqueando a medida que vamos Sí Supongo que sí Vamos desbloqueando eso Y vamos Dentro de dos días Dentro de una hora Ok Eh A esperar por primera vez Este dominio Viste Que su dueño Era un Anualmente Grande Así que Pabon decidió Llamarlo Mega Helichur Superig No sé Ok Lo que se hace Parece que los intrusos Inquietan mucho a este Helichur Por lo que la batalla Será inevitable Pero vale para ser Atacado por Sorcestias Seis veces más grandes Del lo normal Ok Entonces básicamente Nos infiltramos a la base De ellos Saltó un Helichur Enorme Y bueno Hay que pelear Básicamente Bueno Ya me da igual Lo iremos pidiendo Mientras peleamos Bueno Tiene un poquito De todo De espionaje Ok No le vamos a hacer nada Se resbala Supongo que este es el momento Que tienen que aprovechar Para hacerle todo el daño Posible ¿No? Bueno Ole Porque así Mucho daño No le estamos haciendo Ok Gigi Pensé que le ibas a pegar Con la fruta La verdad Y ahí le hacías daño Pero no Había que hacerlo rebalar Bueno Posible No está tan lejos Acá tenemos el siguiente Te podían desmarcar El otro Estarán todos Por esta zona Bueno Tiene un poco de todo Pero esta parte Es con cara de pate Bueno Sí Para poder descubrir Al otro Pero Ok Se va a poner a bailar No Pensé que sí ¿Hasta dónde llega? Si llega hasta aquí Ok Le vamos a tirar eso En la cabeza Y supongo que se va a enfadar Y vale Hasta aquí Perfecto Ponemos aquí En serio También puedo subir acá arriba Ah pues sí Ah pues sí Quiero aquel Ahora Ok Seguramente Eche para aquel lado Va Creo que ahí se nota ¿No? Con el jabalí Para Y si No Ok El jabalí no puede hacer nada Está en aquel lado Necesitamos Perfecto Perfecto Tú Podré ir allá arriba No creo ¿No? No Ahí Están aquí No sé No creo que No creo que me convenga No me va a convenir Porque está este Van a pegar la vuelta Bueno Con esto podemos hacer esto Si es que subirme Al que está corriendo Es con cara de la muerte Básicamente Creo que no puedo subir ninguno A este A este sí Pero A menos que Pude hacer No Es que no Pensé que me podía acercar Al otro Pero Aquí no puedo hacer nada Y no parece Y no parece Que puedo tirarle algo Está bien que Las barreras estas Le van a cortar O sea Si Me va a saber Pero Tenemos esto Listo Sado GG Ahí lo tenemos Eh Faltaba uno Tengo la idea Que está arriba de todo Que creo que esto Te podías Desaportar Sí Y yo escalando Y yo escalando Bueno Obviamente Un evento de relleno Da igual Da igual Da igual Por qué aparece Banco Bueno La verdad Para la El siguiente Vale No llego Hay que devolverle Lo único que leí Que había que devolver Las cosas A ver ¿Quieres jugar al ping pong? Suelo sofrer A dormir De cualquier momento Ajá Ok Hay que devolver Esto Pues sí Para sacar el escudo No hay que apuntar Ni nada Por lo visto Pero bueno Ya está Viene para este lado Así le suma Cuidado Cometes Ah ¿No le di? Ahora sí Uy Esto me quedó Medio complicada Comete esto Cogamos con esto Cargamos esto Ya se paró Qué hijo de puta No dura tan Tanto Como el otro Tirado en el piso Lo que se va cayendo Ah eso le hace más daño Las doradas le hacen más daño Bueno acá Como no tengo nada A golpe no más Ahí estamos Para la próxima Para la próxima Pero no Se va a morir ahora Le tiramos la dorada Y se muere Ay bueno Y a mí también me hace daño Pero bueno Ok Lo podemos saltar Ah se rompió Dije se va a morir En el siguiente No sé Esta tardó bastante Y después Hay que esperar una hora En esa mañana Después son tres Ok No bueno Claro Desculpí este O sea que faltan dos Faltan dos Eh Completa el desafío En menos Ok ok Vamos a hacerlo Que vamos por Ah 13 minutos Pensé que iba menos La verdad Pensé que iba menos A ver Como decían Dos minutos Dos minutos Y esto están En segundo No más Bueno bueno No me gasto Ok 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 Con Haya dorados Hay que darle Comete esto Comete esto Ahí cayó Bueno Creo que mayor daño Se lo hace Estirandole las frutas También que Si igual la ulti De ella dura Bastante Eh Vamos a tener que tirar La de Yelan Dos y uno Ok Gracias No sabes que se le tiras Con todo Pero ya casi Ya casi En la siguiente Supongo que está muerto Si en la siguiente Está muerto Bueno Muertísimo Mejor dicho Y No me Son 60 segundos Lo hicimos no Con lo justo Pero creo que lo hicimos Si Con lo justo Yo creo Si Míralo Casi Casi Bueno son 2 minutos Porque son 60 segundos Ok ok Me estaba fallendo el cerebro Así que no Vamos a dejarlo Por aquí Porque para lo siguiente Hay que esperar Y bueno Eh Se las pelé Todo lo demás Va a quedar un video corto El siguiente Pero bueno Así que no Vamos a dejarlo Por aquí Espero que les haya gustado Si les dejo un like Comenten Y se pueden suscribir Al canal Y bueno Nos vemos en el siguiente video Y se